Mira, estos son los maceteros que compró tu papá, son de cerámica y los compró a 3 lucas en el líder. Yo le dije, debería haber comprado más, porque me trajo ese verde para la San Sibeira, ese me lo trajo, pero parece que la planta viene con macetero. Y llega entre el reparto martes y jueves, pero mira que se ven bonitas, ¿verdad? ¿Te gustaron? Bueno, amigas, hoy en la mañana me levanté hace poquito rato y me llevé esta sorpresa en que Ricardo está haciendo cambio de macetero a las plantitas. ¿Cómo se llama esa planta, Ricardo? ¿Te acuerdas? A ver, déjame acercarme un poquitito, para que se vea bien. Cola de lagarto. Y está tratando de sacar más hijitos. Ahí se puede ver. Ese no sé dónde lo va a colocar. Ahí lo va a colocar. Bueno, aquí tiene tierra especial para trasplantar las plantas, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta, Ricardo, esa? Tierra trasplante nomás, dice. Y la otra es tierra de hoja. Miren, acá puso, son las que son lavanda. Esta es lavanda. Miren que son hermosas. Ahí se ve un poquito la florcita. Así que esta mañana se levantó de jardinero. Allá compró unas macetas que se pueden ver. Aquí vamos a ver cómo las está trasplantando. Y está colocando tierrita. Cora de lagarto, súper linda. Esas, ¿cada cuánto tiempo las tienes que regar tú? Todos los días. ¿Todos los días? Sí. Un poquito de agua. Ya les voy a mostrar las que están al otro lado. Bueno, aquí están estas otras dos. Que las colocó en estos maceteros que compré en el LIDER. Son de cerámica. Cada macetero le costó 3.000 pesos. Estaban en oferta, súper lindos. Miren, son de cactus. Y ya son de unas ramitas. Estas no sabemos cómo se llaman. Pero ya voy a ir averiguando para aprender el nombre, cómo es el regado y todo ese tipo de cosas. Ahí están. Miren qué tan bonita. Ahí está la buscita mezclada, buscitas dos. Miren qué bonita. Después, más adelante, le vamos a comprar a todos estos tipos de maceteros. Pero, mientras tanto, el macetero típico de jardinería es el que estamos viendo ahora. Y hasta aquí las dejo chiquillas y nos vemos más adelante. Así quedaron las plantitas. Dos en macetero verde. ¿No habías comprado otro macetero, Ricardo? ¿Tú? Otro macetero. ¿No habías comprado? Ah, son muy grandes los maceteros. Bueno, pero ahí quedaron. ¿Ven? Miren que se ven hermosas. Ahora falta solamente que hay que regarlas. Y miren, esta quedó acá. Esta que está aquí, la vamos a colocar en alguna macetita, alguna cosa. Porque esta es como rastrera. Como le llaman carne de perro. Es rastrera, rastrera. Y aquí quedó con las raíces. Estas son las hojas, las tierras que usamos. Bueno, que usó a mi marido, que es tierra para trasplante. Ahí dice. Alto contenido de materia orgánica. Y ahí viene todo el detalle. Y esta era tierra de... Ah, tierra fertilizante esta. Y estos son los maceteros que habíamos comprado. Pero son muy grandes, son para plantas mayores. Así que los vamos a dejar guardaditos. Ah, ahí que encontré un macetero, ¿ven? Ahí está el macetero, ahí la está colocando. ¿Ven? Miren que ha quedado bonita. Esta crece cualquier cantidad. Ustedes la pueden poner en macetero o en la tierra directamente. Y va a crecer siempre. No se mueren estas plantitas. Acá una ramita de estas. Se caen de ahí para adelante. Se meten en la tierra. Y empiezan inmediatamente a crecer. Así que ahí. Miren qué lindo lo que está haciendo hoy día mi marido. Ahora nos estamos dedicando a las plantas. Bueno, Ricardo siempre ha sido bueno para las plantas. A él le gusta mucho todo lo que tiene que ver con esto. Pero a mí también me está gustando. Pero me gusta tener las plantas. Entonces tengo que aprender a regarlas y ese tipo de cosas. Para poder mantenerlas. Yo le voy a seguir mostrando más plantas. Así que seguimos comprando. Bueno, mis amores lindos. Les quiero mostrar algo que me llegó ahora aquí en la tardecita. Es un regalo que me tenía mi esposo de sorpresa. Ya me había dicho que no le iba a regalar. Pero igual era una sorpresa. Así que yo ahora le voy a sacar lo que es el papel. Para que la podamos ver si hay que echarle agüita o no hay que ponerle agüita. Así que vamos a verla. Ahí está radiante y hermosa. No es como la otra. Si se fijan que tiene las líneas amarillas por las hojitas, por los costados. Es diferente. Este es totalmente verde, verde. Atigrada como quien dice. Miren que es linda. Y no necesita agüita. Ya viene con el agüita precisa. Así voy a ir juntando mis plantitas. Para tener mi casa más hermosa. Y tener un jardín muy, muy lindo. Bueno, y aquí está el lirium. Que este ya se lo había mostrado. Pero que se lo quería volver a mostrar de nuevo. Para que vean que se ven lindas las plantas. Ahora falta comprar maceteros como el que está allá. Y como el que les mostramos en la mañana. Cuando mi esposo está haciendo las matitas en los maceteros diferentes. Miren que es linda. Estoy preparando un rico queso de verduras con coliflor, brócoli, zanahoria y honguitos. Miren que cosa más rica. Miren que delicia. Bueno hijo, aquí como verás vamos a almorzar. Vamos a comer papitas fritas con pollo asado. Un vinito tinto para tu papá. Y aquí se está sirviendo él. Tenía las manos, no me di cuenta. Perdona hijo. Miren Claudia también. Mira lo que vamos a comer. Para que se vengan a servir aquí los dos cuando quieran. Un besito para ambos. Chao, chao. Bueno amiga, hoy día le llegó un paquete al totito que está acá conmigo. Y vamos a ver qué es lo que pidió. Vamos a abrir ya cuidadosamente que es lo más que cuesta. Ah, esos cuchillos me dan nervios a mí. Pero bueno, son súper buenos. Tienes que abrirlo fuerte, ¿no? Vamos a ver qué es lo que trae. No tenías idea que había pedido algo. Llamaron y fui yo afuera, afuera. Ah, qué bonito. ¿Qué es móvil? Ya muéstramelo. Ah, todavía no lo veía. No, porque tú me habías hablado de esto. Tú me habías dicho algo de esto. Pero no sabía que lo había encargado. Y lo encuentro bonito con el envoltorio. Sí, porque yo lo encuentro bonito al tiro todas las cosas que compran los chiquillos. Oh, está súper lindo. A ver la marca, cuál marca es. No, no son marcas conocidas. No, pero no importa. No lo voy tan rápido a poder verlo bien. Dice Jaffe. Gel. Sí. Oh, está súper para bici. Pero yo ahora tengo que ver cómo colocarlo porque... ¿Te va a costar un poquitito? ¿Te va a costar un poquitito? Sí. ¿Pero le debería ayudar a tu papi vos? No, a mí no colocarlo. Ya, lo voy a colocar, ya. Bueno, aquí llegaron las pizzas. Sí. Que fueron a comprar después de ir al mall. A ver, vamos a ver de qué son. ¿De qué crees que es esta? No sé de qué son. Échale un ingrediente. Pepperoni. No, esta trae jamón, tomate. Champillones. Ay, qué rico ya. ¿Y la otra? Esta sí tiene peperoni. Ay, sí. Pepperoni, septuna y tocino. Ya, y todo eso lo vamos a comer o se lo va a comer tu papá. Esta para mi papá al final yo creo. Ya, ahora vamos a comer entonces. La vamos a partir y vamos a comer con un ricotecito calentito. Vamos acá, vamos a decirlo así. ¿Ya lo haría para allá? Sí. Ya. Bueno, amigas, vengo llegando recién de la feria. Mi marido me dijo que me había llegado este paquetito que es un regalo que me hizo él. Lo vamos a abrir. Hay que abrirlo con cuidado porque dice que es frágil. Sí, sí, es frágil. Voy a abrir con cuidado. Esta es la primera parte. Y acá viene... Viene... Oh, que viene apresado. Ah, bien apresado. Ahí ya. Ya, pero vamos a ver lo que es así. Esto primero. ¿Ya? Lo que está acá. Dice... Lucky Bamboo. Es un bambú. Significa que es... ¿Cómo se llama? ¿Qué es tu cara? Bambú de la suerte. Bambú de la suerte. Ah, y vienen las instrucciones, cómo cuidarlo y todo ese tipo de cosas. Pero vamos a abrir. Ahí dicen, ¿ven? Las instrucciones. ¿Ven cómo se cuida? Ahí está. Ya. Vamos a sacarlo. Ahí puede darle para darle una más recalda. Amigas, también me llegó. Yo sé que a lo mejor no le importa, pero me llegaron mis repuestos para el auto. Así que estoy contento. Me llegaron las pastillas de los frenos. Me llegaron una herramienta. Me llegó un par de amortiguadores. Y me llegó otro par de amortiguadores. Y eso sería todo. ¡Mire qué lindo! Mirad. El frasquito de vidrio. Y aquí vienen las piedrecitas. Hay que acomodarlas. Ver cómo las vamos a acomodar. Y les vamos a poner agüita. Me parece que estas van abajo. Las otras van arriba. No sé. Estas son piedrecitas que parecen como de sal. Voy a buscar en... Voy a buscar en YouTube cómo se arma esto. Cómo se ponen las piedrecitas. Cuáles van arriba y cuáles van abajo. Y ahí se las voy a mostrar ya cuando esté armado el maceterito. Eso sería. Por ahora. Esta. Es que esta tengo que abrirla con... Es como no veo nada. Hay que abrirla con una tijera. Ah, no. Ahí sí pude. Sí pude. Vamos a ver cómo sale. Aquí. Ya llegué. Ya. Aquí está mi marido. Presto a... Colocar el bambú. Ahí ya le puso las piedrecitas en el fresquito de vidrio. El macetero de vidrio. Ahí los vamos. Ahí los está mostrando. Ahí va a salir. Son tiernecitas las ramitas de bambú. Estas se van enrollando las... Móstrala ahí. Espérate. Ahí. Quítito, quítito. Ahí va. Por el otro lado. Da la vuelta. Esa y déjala ahí. Ahora hay que sacarle esa mano. Venía en la aplicación. Sí. Sí hay que sacarle esas cosas. Ya vamos a leer las indicaciones. Y de ahí seguimos. Ya. ¿Qué vas a hacer, Ricardo? Ya. Ya pusimos las piedras. Ahora tenemos que colocar las varas sin el algodón. Que viene húmedo. Que para mantenerlo humectado. Humectado. Había con un alambre. Con un alambre. Ja, ja, ja. Ahora hay que repartir los seis. Las piedras. ¿Te ayudó? ¿Y sigo grabando de ahí? No, no. Ahí. Ahí nomás. Y vamos a dejar ahí. Sí. Está bonita. Esas ramitas después se van dando vueltas según el sentido del sol. Con el tiempo van creciendo y van dándose vueltas con el sentido del sol. Hay que colocarlas al sol estas ramitas. Ahí van quedando. Ah, ahí van quedando bonitas. Estas son unas plantitas que quería tener yo y mi marido me las dio de regalo. Igual que los Sanseiveira. Esas que conocen ustedes. Esas que están acá, miren. Esas también me las regaló él. Sí, después nos vamos a ver. Ya. Ya, que estamos en un video. Ahí están quedando bonitas. Esas las vamos a colocar ahí donde está el equipo de música y colocarla cerca del sol. Después, Ricardo, ¿está? No sé. Sí. Ya, pero ahí vamos a ver. Ahí quedaron. Y hay que echarle agüita después. Ahí le voy a poner. Bueno, ponla ahí al medio para poder mostrarla. Así. Ahí. Sáquese ese cosito de ahí para que se vea más bonita. Ahí estamos. Así que eso es chiquillo lo que les quería mostrar. Le pongo un poquito de agüita. Eso. Hoy te hay harta agüita el algodoncito. Ah, porque irá a botella. Bueno, lo importante es que ya tengo mi plantita. Como verán, ya tenemos varias plantitas acá en la casa. Estamos arreglando la casa con plantitas. Para después, en primavera, ya dedicarse a Ricardo de Lleno, lo que es el jardín. Ahí estamos. Nos vemos en un ratito más. Oh, no, no, no. Nos vamos a despedir acá, dejándolos con este videito cortito que le hice del bambú. Lucky Bambú. Espero que estén bien. Espero que puedan dejar un dedito like. Que se puedan suscribir. Sé que les gustó el video. Dejar algún comentario bonito. Y compartir el video si también les de su agrado. Nos estamos viendo. Chao. Ya, chao chiquillos y chiquillos. Que estén bien. Chao. 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 Gracias.